Muy buenas tardes compañeros del estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Así es, Ecopetrol en los últimos minutos ha anunciado el refuerzo de la seguridad en la estatal petrolera que es precisamente para evacuar al personal de trabajadores que se encontraba laborando allí. Si precisamente es porque encontraron algún objeto o también se dice que el rumor de un rebrote acerca de la pandemia del COVID-19. Esperemos que no sea totalmente grave y hablamos con uno de los trabajadores que precisamente nos anunciaron de lo que sucedió en este lugar. Nueva orden el ingreso, o sea ahorita nos vamos para la casa y no sabemos si de pronto entremos mañana. Y la cuestión es que hasta nueva orden, hay un rebrote de COVID, casi 600, 700 personas, entonces Ecopetrol tomó la iniciativa de sacar a todo el mundo de las plantas. Mandaron un comunicado que estaban las camas UCI ya muy llenas y eso, posiblemente esta semana no hay ingresos. No hay que evacuar porque van a hacer una contingencia, algo de seguridad, lo que nos informaron. Yo soy contratista, no sabría dar más información. Sí, nos mandaron por orden ya de los jefes a que teníamos que evacuar toda el área y pues en el momento pues todo el mundo ahí en vilo que era lo que está pasando afuera, pero nos mandaron a evacuar y pues hasta el momento esperar a ver qué pasa hasta el día de mañana. Se espera un pronunciamiento por parte de la estatal petrolera Ecopetrol y también las autoridades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Cetuaín para Enlace Noticias.